1, 2, 3, 4 Hola Nicolás, bienvenido a Primer Plana Estás bien lindo, eres un oso, estás como quieres Hey, te quiero invitar a ver un video que tenemos de ti Las impactantes imágenes que veremos a continuación Corresponden a un video de seguridad grabado en el cual aparece un famoso conductor de televisión Robando en un supermercado Podemos ver como sospechosamente toma los alimentos Y mientras digiere un pedazo de pan Se dedica a robar comida, solamente comida Para luego comérsela, todo el día y toda la noche Resulta impactante ver a este hombre comiendo y robando al mismo tiempo Esto no puede ser, como me ponen ese video pedazo de trolo Chao manga de pelotudos Esto tiene que ser una joda Más de lo mismo en televisión Otro programa sin opinión Concursos, bailes y la diversión Que permita el consejo de televisión Conspiración 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 Co, co, par, par No, 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 no Haremos lo mismo que el año pasado Total, ya está todo inventado Si decides cambiar el canal Haremos que un tipo te vaya a pegar En medio de los documentales sobre la reproducción Y los resúmenes semanales de teleseries hechas para chicas con su primera regla Atacan los hermanos espaciales en sus robots gigantes Bautizados como Nicolás y Fabricio en Conspiración ¡Copano! ¡Bienvenidos! A una nueva edición de Conspiración Co, par Así es, bienvenidos Muchas gracias por venir, están cordialmente invitados Y es gratis un jugo y un queque Por venir a ver Conspiración Co, par Quiero por favor destacar de que atrás de nosotros Machín se pegaba unos saltos enfermos ¿Cómo se hace un salto? Machín, mirá Y curiosamente se tocan los testículos Una cosa novedosa Como parte de su baile Señoras y señores En esta jornada de día domingo estamos muy felices ¿Por qué? Porque fue un fin de semana largo Pero mañana, mañana todos ustedes lo que dicen Van a mañana estar retornando a clases Así es, a clases de, a clases de, bueno la mayoría de ellos no a clases No, no, no puedo decir ¿Saben qué sucedió la semana pasada que fue destacable? En China, sí, en China En la ceremonia y inauguración de los Juegos Olímpicos Había una niñita cantando, una niñita muy bonita Y al final descubrieron que era tipo mili danili Porque la chica no era esa Era una más feita En realidad a Cristela que estaba cantando A los cuatro años A Cristela que estaba cantando en realidad ¿Pero cómo es eso que cambian una china por otra Si los chinos son todos iguales? ¿Cómo eligieron cuál era la china más bonita? Si son todos iguales Eso sí que era extraño Bueno, en otro titular es importante la semana Que en Hong Kong descubrieron un tipo Que hizo el amor con una silla En un paradero de micro Nosotros en Santiago de Chile tenemos a Machín Qué curioso, un tipo haciendo amor con una silla ¿Y qué nació? ¿Una banca después de nueve meses? Un home center entero Oiga, ¿qué otras noticias me tienen? Fabricio Copano, ¿sabe qué le queremos recordar a la gente? Que se puede conectar a conspiracioncopano.cd las 24 horas Machín está arreglando un remache Que quedó mal puesto de la sonografía Y también conspiracion.go.cd Para que pueda venir como este gran público que tenemos Grande por su capacidad espiritual No por su número Y no por su capacidad intelectual Así es, Nicolás Oye, ¿por qué atacamos siempre a nuestro público? No, porque ellos siempre Los queremos Mentira Oye, Nicolás, ¿qué nos tiene Machín para el día de hoy? Machín, ¿no te una sorpresa el día de hoy? Sí, tiene toda una plataforma preparada Me contaron que va a venir tu papá Sí, Machín Va a venir tu papá Y también me contaron Lo odio ¿Qué? Lo odias a tu papá Que no venga ese hombre Habla con el diario de Eva Lo odio ¿Y por qué lo odias? ¿Qué te dice? A mi padre Lo odio Pero habló Machín ahora Machín, ¿pero qué te hizo tu padre cuando era solo un pequeño? ¡No! ¡Yo odio a ese hombre! Respóndeme, por favor, Machín Te estoy hablando ¡Machín! No tiene derecho a llamarse a mi padre ¿Quién es mi padre o yo en este lugar? ¡Yo a ese hombre! ¡Eeeh! ¡Lo odio! Mientras esperamos el momento tenso del reencuentro del padre de Machín con él ¡Vamos con los titulares! ¡No odio! ¡No odio! Que intenta rejuvenecer ancianos En una experiencia digna de cucún Y una campaña de prevención De algo que nos preocupa muchísimo a todos Todo al estilo de esta gran caja de sorpresas vencidas Llamada ¡Conspiración Copano! ¡Abracamos todos! Señoras y señores Estamos en compañía de Sprite Que tiene algo que decirte La envidia sana No existe Sueña con tener todo lo que tienen los demás La polola de tu amigo La bicicleta del vecino La pieza de tu primo Hasta el estilo de tu hermano mayor Te gustaría tener el caso de acá al lado Bueno, por eso sabemos que la envidia Te quita el sueño Y no puedes vivir sin ella Busca bajo las tapas rojas de la promo Y podrás ganar una moto a la semana O uno de los increíbles celulares Sony Ericsson Walkman W380 Todos los días Seguro que si te sale la tapa ganadora Todas las que te dirán Los contentos Que están contentos por ti Pero tú sabes que no es verdad Porque la envidia sana no existe Sprite Las cosas como son Aplausos para las cosas como son con Sprite Con Sprite, carajón Oye, buena promo favorita la nueva de Sprite La verdad es que no sé hablar muy bien Las cosas como son Aplausos Bueno, y hay un personaje Que es una pensión También como Sprite Pero que está pagada Y que financia toda esta escenografía Su nombre es Carlos Otondo El personaje Él es dueño de Rotos.cer Una página impresionante Y él decidió De que a raíz de la noticia Que dice que La soya Hace que Baje un 50% La fertilidad de la gente O sea Un 50% de espermatozoides Menos hay cuando uno consume soya Así que cabros Ya saben Antes de acostarse Tomen su saque No el condón Hagan soya Péguense un saque Por lo mismo Vamos a ver la nota Donde él le propone a los pobres Pegarse un saque Mira Veámoslo Hola amigos de Rotos.cl Soy Carlos Otondo Estamos de nuevo Acá en un lugar Populoso en Santiago Luego de realizar varios estudios Nuestros amigos de la Universidad de Harvard Llegaron a revelar las conclusiones Ellos descubrieron Que la soya del sushi Ese alimento que comemos siempre Reduce la fertilidad Pero Entre nosotros No creo que esta gente Haya comido sushi alguna vez A partir de este estudio Se me ocurrió una gran idea Que es mejor que acabar con la pobreza Acabando con los pobres Entonces considero necesario Traerles el sushi Para que se dejen de reproducir Dale Con eso ¿Qué opinás? Ahora que no tenemos píldora Tenemos soya Pero Una hueá asquerosa Con harta soya Eso Excelente ¿Te gustó? Con harta soya Lo que pasa Es que como se prohibió La píldora el día después Se descubrió que la soya Reduce el espermatozoide La cantidad de espermatozoide A un nivel en que Se puede prácticamente Tener sexo sin condón Y sin preocuparse Por las pastillas cortidas Comamos sushi con harta soya Entonces Me gusta la soya Adelante Y el portito Comer soya también me gusta Río señal de espermatozoide Por lo tanto Cuesta más Tener hijo Sería bueno Vamos a probar Este que vamos a buscar ahora Si que no queremos que se reproduzca Le vamos a dar Tres litros de soya Y lo levanta Y se lo come Venos Venos Usted puede amigo Este es el sushi El día de después Lo con la mano Acá En la vega central El sushi El día de después Bueno amigos de Rotos.cl Espero que así Paren de reproducirse tanto Se lo dejamos Hasta los perros Por si acaso Soy Carlos Dondo Para Rotos.cl Un servicio para la humanidad Oh el bruto Impresionante La brutalidad De Carlos Dondo Un mega millonario Que no tiene conciencia De nada O sea Fabricio ¿Qué opinas tú? No, no eres Fabricio Tenemos a continuación Que comentarles algo Que era una música Bastante triste Señor director Porque acá en nuestro estudio Estamos en condiciones Tranquilo machi De tener un contacto En vivo y en directo Con el padre De la bestia De este programa A partir De este instante Tenemos un móvil En vivo y en directo Con el padre Con el padre de Machín Señor Machín Buena tarde Buen día Buenas noches Hola Habla No Cállate hijo No Habla tu padre Machín Yo te quiero No 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 Te mereces Llamar mi padre Es revivir todo Otra vez No Machín Diosito Machín Nunca te hemos olvidado Acá donde vivimos Los Machín En Huechuraba Ahí es donde viven Los Machín Padre Machín Todos los Machín Vivimos en Huechuraba En una casa De compensación Machín Vuelve con nosotros Oh Qué fuerte Machín ¿Por qué odias a tu padre? Por favor Nunca me han apoyado Nunca creyeron en mí Y hoy Que tengo un trabajo Que vivo bien Aparece este hombre Es un oportunista No lo quiero No me quiero Machín Escucha a tu padre Machín Escucha a tu padre Es verdad Nunca creímos En tus proyectos Pero nos has callado La boca A todos los Machín Siendo el bailarín Más importante De la televisión chilena Machín Creo que es momento De reconciliarte Con tu padre No No Te odio No me haces ser llamado Mi padre Me has roto el corazón Nuevamente Machín Corto Corto Me has roto el corazón Machín Yo creo que para que Tu madre está llorando Al lado Escuchemos a la madre Machín Ella tampoco También Está llorando a la madre Machín Machín Tus hermanos se extrañan Vuelve Machín Vuelve Me extrañan Esos inútiles Que me hicieron La vida imposible Ahora me extrañan Piénsalo Voy a cortar el teléfono Adiós amigos Adiós Piénsalo Machín Vuelve acá Machín Tranquilo Machín Estoy haciendo el sonido Del teléfono Sigo acá Machín Ese sonido No No Ese sonido Otra vez Machín Machín Revivo todo Otra vez La clínica Calma 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 La basura Revivo todo Otra vez Calma Machín Pausa 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 Tranquilo Tranquilo Machín Vamos mientras tanto A mostrarte una campaña solidaria Que llama a que ustedes en casa se afilien Hay miles de causas de muerte cada año Pero hay una Que es la número uno Mírenla Hola Soy yo Fabrizio Copano Conocido por programas cancelados como Canal Copano O programas pronto a cancelar como Conspiración Copano Pero hoy no vengo con la talla fácil, el chiste rápido como soy conocido Por el cual me he ganado el cariño de todos los chilenos Hoy vengo a hablar de un tema serio y terrible La muerte natural Cada año alrededor del mundo miles de personas y animales mueren por el terrible fagelo de la muerte natural Es hora de hacer algo Soy Javier Huerta y este es mi edificio De la Corporación Contra la Muerte Natural Fundada por profesionales de Universidad Seria Cada año mueren más de 5.500, 840 personas por muerte natural Parece que ese caballero lo está pasando bien Pero no La muerte los echa a cada momento Está muy cerca de la muerte natural Ese terrible fagelo que acá Hoy estamos intentando cambiar Porque si algo nos enseñó la película Terminator Es que el futuro no está escrito Oh, también mueren muchos animalitos Pollitos, chanchitos, gatitos ¿Y ustedes qué van a hacer? Bueno, mi abuelo tenía 103 años Un día Nosotros no esperábamos que él muriera Un día Cerró los ojos Y no lo abrió más Hay que detener este flagelo Ayúdenos a detener este terrible flagelo Ya están saliendo los números en pantalla Haga su donación Hay miles de personas esperando Por detener la muerte natural Y el tiempo se nos está acabando ¿Sabes lo que sueño? Sueño con un mundo Sin muerte natural ¡Ja! La muerte natural Hemos hablado tanto de este tema Que creo que ya saben lo que significa Hay miles de personas muriendo En este instante alrededor del mundo Y ustedes en su casa No están haciendo nada por ayudar Tienen una opción Llamar por teléfono a esta cuenta Ahora No lo hacen Solamente porque son Malas personas nomás Porque es De ser mala persona De mierda nomás Ayúdenos Quiero vivir, quiero vivir No quiero morir Quiero vivir, quiero vivir Para que nunca más en Chile Esto es el rostro de nuestra campaña Ayúdenos a ayudar ¡Aplausos! ¡Aplausos! De tu padre No Eres titante Por favor, música Alex Hernández No He seguido llamando, Machín No Eres un mal hijo Nos abandonaste Sácalo, Diosito No podemos sacarlo Sácalo, Diosito Y por favor, Machín Es revivir todo otra vez No sabes lo que me hizo este hombre Pero por favor No te hice nada, Machín Solo queríamos que fueras feliz Nunca creyeron en mí Noelia, venga conmigo Queríamos que fueras feliz, Machín Queríamos lo mejor para ti Yo y tus hermanos ¿Esta clínica? La clínica era lo mejor en su momento Quizás con el tiempo Pero solo un niño Un pequeño monstruito No ha estado preparado Para ver todo eso Sácalo, sácalo Sácalo Su voz Escucha su voz Vuelve Machín No Señoras y señores Se ha terminado esta obra de teatro Recuerden que pueden ir al Teatro Mori A ver el show de Machín Muchas gracias, chiquillos Muchas gracias, chiquillos Somos artistas chilenos Queremos decir muchas cosas Agradecemos el apoyo del público Bueno, lo que queríamos un poco decir con la obra Es hablar un poco de esta situación Padre-hijo Que es tan complicada Realmente ustedes en la casa Ustedes los más chicos que ven el programa Y de repente representarla acá Para que ustedes vieran que a Machín Realmente le pasa lo mismo ¿No es cierto? Bueno, el actor que está detrás Que no puedo decir su nombre A ver, chiquillos A ver, chiquillos Muchas veces La relación que tenemos con nuestros padres Vaya, que es complicada Quisimos a través de esta representación Decir que lo más importante a veces Es el vínculo Y perdonar Perdonar Ya volvemos Un aplauso para este mensaje Con paro Aplausos Al retorno Luis Ñeco en nuestros estudios Y tanto mensaje para todas las familias Fabricio Ya volvemos Hany, ¿qué viene? En el próximo bloque Le instalamos más macina A tu hijo duro con virus Porque en solo segundos Tendremos al jefe de la office Luis Ñeco Que hace estallar Nuestras instalaciones corporativas Recuerden enviar su foto A conspiración Y no se pierdan el próximo bloque Porque cada vez que usted cambia el canal Se muere un gatito Ya volvemos Hany, ¿qué viene? Hany, habla J.D. S. Lentelman Con ustedes Este súper calvo Inolvidable Que con su cabeza De bola de billar Viene a encandilar Sus televisores El notable Y fantabuloso Luis Ñeco ¡Aplausos! ¡Un aplauso! Ahí está 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 Me sentí como Chris Angel por un segundo ¿Cómo ha estado Luis Ñeco? Te voy a tener que saludar ahora altamente ¡Aplausos para Luis! Un actor muy rico de la Comedia Nacional Luis, estoy muy honrado Porque Ah, el placer es mío El primer programa de humor Que nosotros vimos cuando chico Creo que muy influyente en nosotros Fue el de jueves ¿Era muy niño? Era muy niño Especialmente la parte del testículo Lo influyó en todo nuestro trabajo Sí Podemos decir que de ahí en adelante Todo fue como la sube ¿Pero cuán niño era de preocupar? Debemos haber tenido Yo debemos haber tenido unos 4 o 5 años Ah, bien Y mi viejo me hacía ver esos programas Yo hubiera tenido unos 4 o 5 kilos ¿Y qué ha cambiado con respecto al tiempo, Luis? Desde el de jueves Pasando por Chincón Ajote Pasando por varios clásicos Y haciendo siempre humor No ha cambiado mucho, la verdad Sí, como que sigo igual yo, creo No sé Oye, la respuesta carismática es de mi hijo Pues sí, es que estoy más viejo Estoy un poco más pelado a jugar por ahí Estás más gordo Estás más gordo, Escoba Y en esa época eras más delgado tú también cuando niño, ¿no? Sí, claro Todos cambiamos con el tiempo Y estoy haciendo la nueva versión de The Office para Chile Sí Que, bueno, tiene algunos jefes globales Steve Carell en Estados Unidos Ricky Yerba La hice en Europa Sí Y está acá Manuel Cerda, que es tu versión ¿Cuál de los tres jefes te queda? Con Manuel Cerda Con Manuel Cerda, ¿por qué? Sí, sí, lo grabó Porque tú eres gigante No, porque la hice yo, por eso Porque me gusta más, más bonita Oye, te voy a presentar a Machín Sí Mi amigo Tiene hartas cosas Y el encante de los calvos Tiene hartas cosas como el sadomasoquismo, por ejemplo Pero antes queremos tener una pregunta de una persona especializada En hacer preguntas interesantes respecto a política, economía Y ahora sobre arte Vamos a ver qué te pregunta Luis Pinto desde el video Vamos a ver qué pregunta Luis Pinto o Luis Ñeco La pregunta Luis Pinto Como actor gregario y eclético Y muy carismático en sus personajes ¿Cómo visualiza el panorama actual de la dramaturgia nacional en vísperas del Bicentenario? ¡Clausos! Ahí está la pregunta del gran Luis Pinto, nuestro experto Entrevistador, un tipo con mucha más experiencia ¿Tiene problemas o no? No, no, Luis Pinto es un modelo profesional Que estuvo en Caricello Y actualmente se desempeña como conductor de late Este late que acabamos de ver Y te hacía esta pregunta Es mucho mejor que Julio César, ¿Rodrigo? Sí, lugar a duda, no, sí ¿Qué te parece el curso de la comedia en los últimos años? ¿Pero no le respondió Luis Pinto, Nicolás? Algo del Bicentenario, me preguntó ¿Cambio del Bicentenario? Como tu actuación ecléctica Bueno, el Bicentenario yo creo que va a estar todo igual Digamos, el Bicentenario es luego ¿Cuándo es el Bicentenario con dos años más? ¿Qué puede cambiar en dos años más? Pero Luis Ñeco tiene la peor actitud del mundo No, 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 pero sí Todos juntos agregamos el cariño Luis Ñeco, Luis Ñeco, Luis Ñeco Luis Ñeco Pero estos otros se entusiasmos ya, ya tranquilos ¿Le dan miedo, machín? Sí, no, no, no ¿Por qué los cómicos son tan fome en persona? Pero es rico, es rico ¿Por qué los cómicos, los actores cómicos son tan fome en persona? Sí, ¿te molesta que te exijan ser gracioso todo el día? Sí, todo el día Yo no soy ni gracioso, yo creo que no soy ni gracioso Sino cuando trabajo, la verdad Hablando en serio Vean de office, así como Esa fue la peor promoción No, no, pero hablemos un poco de office Hablemos un poco de la office La office La office en Chile Sí, de office es un bocíutico Sí, por lo tanto hay una causa en Facebook Para que la den más temprano Porque la están dando a las 4 de la mañana Sí, la dan muy tarde, muy tarde Hay una cuestión en Facebook Y creo que hasta ahí está la campaña en Facebook, ¿no? Sí Sí, y la gente que nos está viendo en este momento La puede apoyar para que Luis salga más temprano Puedo más temprano, si quisieran que salga más temprano A lo mejor no quieren A lo mejor quieren A lo mejor les conviene que salga tarde Esta es la peor publicidad de una serie que he visto en mi vida No, no, no Pero por algo, no sé Pero yo creo que lo que pasa es que Luis está desencantado Porque él fue rostro del No durante el periodo del Ciencias No Y ha visto que no han cambiado muchas cosas No ha cambiado nada No, la verdad que no ha cambiado nada ¿Qué pasa con esta transición infinita, según tú? Eh... Yo estoy esperando que se termine luego Para ser honesto Para ser honesto Sí ¿No te parece que está todo un poco latino en este país? Sí, claro Además como que todo el día El otro día mi compañero trabajó en la radio Me dijo Oye, de nuevo el tema de Transantiago Un tema preocupante Sí Y ya no preocupa Como que está todo mal Sí, tú andas en Transantiago, ¿no? Yo siempre Bueno, sí, yo también Pero ustedes dos nunca se han subido en la micro ¡Ah! Por favor Si no, yo ando en micro Sí, eso... La gente que anda en micro termina así Sí Con una máscara tratándote por el piso Y moviendo los genitales de forma provocadora ¿Por qué? ¿Moviendo los genitales? Sí, de forma provocadora Sí Dígase de paso Sí Tenemos una duda respecto a tu experiencia en programas de humor Que es milenaria Perdóname No, no, sí, sí, he trabajado en harto En general yo me lateo los programas de humor Me lateaba La verdad que la Office no La... Diablo Dijo Oveja Negra Oveja Negra Con eso, eso ya fue... Bueno, con Oveja Negra me echaron del Canal 7 ¿Fue lo peor que hayas hecho en tu carrera? No, 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 no Fue lo más... Hay amor por todos los programas Era falta... Fíjense que había amor en el abuelo Era como el abuelo de pasiones Y tú no cobraste nada por eso No, 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 no Ah, me están llamando por celular Pero bueno, no voy a contestar Eso sería muy bueno para un invitado del programa Sí Oye Oye Mientras que el viño contesta el teléfono Vamos a pegar la mención L'Oreal, ¿ah? Vamos a la mención L'Oreal y volvemos Hola, tu señores Tenemos que es indestructible de Estudio Line El primer gel de fijación extrema Con resistencia elástica Con él puedes hacer lo que quieras con tu peinado Aplástalo, deformalo, desordénalo Y vuelve siempre a su estado original ¡Oh! Recuerda que el nuevo gel indestructible de Estudio Line Es la mejor solución Para que todos los que necesitan Que sus peinados se vean perfectos todo el día No tengan que andar andando preocupados Mirándose al espejo cada rato Eso es muy luce Por lo mismo vamos a traer un joven Que nos va a mostrar in situ Cómo funciona este espectacular gel Atentos Impresionante A ver, te lo voy a hacer de nuevo ¡Impresionante! ¡Eeeeh! 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 ¡Aplausos para el gel indestructible de Estudio Line! ¡Es maravilloso! ¡Ah, fuera! Recuerda, el gel indestructible de Estudio Line Te permite hacer todas estas cosas Porque te vuelve a cada rato El mismo peinado Tiene efecto memoria ¡Impresionante! Además, súmate al grupo Concurso Indestructible en Facebook Sube tu foto o video De tu peinado indestructible Y si eres el más votado Podrás ganar un Nintendo Wii Entre otros premios espectaculares ¡Cámbiate tú también! Al nuevo gel indestructible de Estudio Line Y muévete sin preocuparte de tu peinado Nuevo gel indestructible de Estudio Line Otro excelente producto de L'Oreal Paris ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estamos con el gran muñeco! Respondiéndonos a algo de existencia Acerca de programas de humor y otras cosas Y nosotros queremos mostrar lo que hemos hecho Cosa que nos dé su perspectiva Muy bien, ¿lo tienen? Lo que vamos a ver a continuación Es una teleserie La cual ha pasado por varias etapas Ahora pasó a la periferia Se llama Niños con problemas de adultos Son niños, sí, que tienen problemas de adultos Vamos a verlo Y esto es en la periferia A ver Niños con problemas de adultos Periferia Y esto es en la periferia En Calhuerta le metieron de nuevo en Cana, por Che Gueye. Tranquilo, compita, yo tengo un amigo en Colina 1 que le pueden darle una mano. Tú sabes cómo es el sistema procesal penal en nuestro país. Una puerta giratoria. Sin espíritu. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. La mesa, la mesa que más aplauda. La mesa, la mesa, la mesa que más apable. No está el curado de nada. ¡La bruja, la bruja, la bruja! ¡Ay, pura lulia! ¿Cómo le pueden pegar a mi lulia? Malazos, niñetitos, los pacos me quitan los civis piratas. Todo esto es culpa de la Bachelet y sus malas políticas de Estado. Y yo le dios botollas, ¡vive la vida! Tranquilas, y vamos a cobrar el seguro de cesantía. Esto no lo hago por la plata, lo hago por las personas que no tienen acceso a la cultura en Chile. Tan fijado lo caro que está el impuesto a la música, en los libros, en Chile. ¡Viva la vida! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¿Qué le haces? ¿Qué te pareció, Luis? Yo creo que es el futuro de la comedia en Chile. Los niños. Está bueno ponerle esos textos a los niños, son como el clan infantil. Pero bueno, son un poco más cariños. Sí, pero estos son mejores que los del clan infantil. El clan infantil eran terribles. ¿Te acuerdas de Emilio Antilef? El insoportable. Sí, medio gay. Emilio Antilef no era el de Grande Chileno, no estaba en Grande Chileno. No, no está todavía en Grande Chileno. Está Luis Jara también. No, Víctor. Ese es el nombre. No, pero en Grande Chileno está Víctor Jara. Por eso te digo. Por eso me dice de Grande Chileno. No, pero en Víctor Jara no estaba en el clan infantil. No, ya no. No, no, ya no alcanzó. Aplausos para Luis. Gracias, Eras. Oye, está buena esta, encuentro yo. ¿Te gustó el niño con problemas de adultos? Sí, hay ciertos problemas de adicción, pero se entiende porque son niños. Claro. Y el teatro, ¿cómo ve a Lua, niños con problemas de adultos? Está bien, no, lo escuché bien. Oye, Luis, te quiero hacer una pregunta respecto a los problemas de humor porque hemos sabido que todos los muchachos y equipos que hacen programas de este estilo terminan peleados. No, no es así, no es así. ¿Tú te agarraste con tu ex compañero de trabajo? Sí, con eso sí, pero que ya venía muy desgastable. ¿No habláis más con Huidoro? No, nunca más. No, no peleamos. No, pero mira, la intención no va a ser polémica, pero él te robó mucha plata, no sé. Pero, ¿por qué se pelearon finalmente? No, no, ni para Pleito. No, porque ellos querían seguir haciendo ese programa desastroso que hicieron, ¿cómo se llamaba esa cuestión? ¿San bien? No, 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 una cosa que hicieron en la red, ¿cómo se llamaba? Viva Chile, vamos Chile. Viva Chile, vamos Chile, vamos Chile, esa cuestión. No, asquerosa. Sí, malo. Pero más asqueroso, era asqueroso. Malo, malo. Malo, ya hacen la copia, malo, la tengo compañía, ya eso, ya desastroso. Entonces hasta ahí no más llegamos y nunca más hablamos. Y pues no había otra serie de problemas que pasaron por, bueno, no se pueden... Decir en televisión. No, es que menos mal no, me gustan tirar los problemas. Pero, pero, ¿cómo ves eso? Parte del pasado. Como ahí. ¿Te acuerdas de los buenos momentos de eso, sí? Sí, hubo buenos, bastante buenos. ¿Cuál fue el que más recuerda de tu época haciendo programa en esa televisión? No, no me pasaba bien, había una actitud distendida, uno podía llegar con ciertos grados de alcohol a trabajar y ese tipo de cosas. Oiga. Ah, no, no tiene nada, así no tiene nada. La verdad que bueno, yo lo sigo haciendo. ¿Usted trabaja borracho, Ñeco? No, 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 no borracho, pero una almuerza, chupa y van a trabajar, eso es una cosa. Bueno, depende de lo que consuma. Bueno, sí, depende de lo que consuma, lo que pasa es que, claro, en los otros programas hay exceso de consumo, entonces... ¡Oh! Sí, llegó. No, pero se consumían sándwiches de... De miga. Sándwiches de miga. Pero lo que consumían por la nariz, que era lo curioso, finalmente. ¿Con colarina? No, no, esa palabra no, esa palabra no. No, Machín dijo la cocina, porque como cocinaban ahí la comida. Eso. Consumir cocina. ¡Luis! Vamos a continuación a postrarte este segmento para que lo evalúes en tu condición de experto en comedia. Esto es el blog de Emilio. Me lo parodia al blog de la feña de Canal 13. Ah, qué tío. ¡A ver! Si tú me quieres y si quieres que te quiera, debes saber que soy una mujer normal. Que no lo... ¡Hola! ¿Tú cacháis que mi familia es un poco pedante? Todo el rato no hacen nada por la vida y me mandaron a trabajar para traerle el pan. O sea, ¡gaya! Yo estoy un poco confundido porque no sé la entrevista con quién va a ser. ¿Qué puede pasar? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Estuve revisando su currículum. Me pareció muy interesante. Su foto me gustó mucho. Me parece una persona muy atractiva. Que es un poco lo que yo busco para la gente que trabaja conmigo aquí en esta empresa. O sea, es una empresa muy importante, muy grande. La imagen es importante. Y tus pretensiones de sueldo me parecen bien. ¿Está todo lo que necesitan en la empresa? Sí. Solamente falta una cosa. O sea, tenemos una cosa que es como una prueba de confianza. A ver, ¿a qué se refiere? Que tiene que ver con... ¿Ah? No sé si me entiende usted. No, no entiendo. Tiene que ver con satisfacer ciertas necesidades. O sea, hello. ¿Qué me habrá querido decir? Chupa chups. Todo el rato. Igual necesito la plata. Eh... ¿Y la dignidad? O sea, hello. La plata. ¿Qué debe hacer? Emilio, piensa. ¡Piensa, Emilio! ¿Qué debe hacer, Emilio? Envía un mensaje de texto con la palabra imbécil al 367-9442-677-0000-067-999-2009-678 y elige la opción para que lo que haga Emilio sea realidad. Si quieres que Emilio acepte la solicitud del jefe, marca la opción A en tu celular. Si por el contrario quieres que Emilio siempre es digno, se inscriba en Laborum y espere una nueva oportunidad, marca ya la opción B. ¡Esta historia la eliges tú! ¡Aplausos! ¿Quieren saber qué va a pasar con el blog de Emilio, Nicolás? Lo pueden saber en los próximos segundos, pero antes, última consulta, Luis Ñeco, por favor. Pero tú sostienes que yo sé algo de... soy como medianamente experto. Pero si hiciste dependiendo al cavernícola, en el teatro, hiciste varios programas, radio, por favor, algo debes saber. Oveja negra. Oveja negra también. Sí, lo pegaba en una oveja negra. Ya, ¿qué quieres que analice? ¿Cómo? No, primero, además del programa que te apareció, si lo has visto, nuestro programa... No, no lo he visto. ¿Lo segundos cómo ves? Sí, no, si lo he visto, pero lo veía cuando estaba en el otro canal. ¡Ah! ¿Y qué te parecía? Eh, no, pero este es mucho más bonito. ¡Eh! Oye, y la otra pregunta, ¿cómo lo podemos ver usted haciendo Emanuel Cerda en la office? Todos los datos, por favor, desde ahora. Bueno, lo pueden ver yendo al... sintonizando Canal 13, obviamente, donde lo dan, que es a las once y media. Un poco tarde. ¿Qué día? Los días miércoles a las once y media. Cuarto para las doce. Hay que mamarse a Don Francisco. Pero bueno, es un ejercicio... Lo hemos hecho, que no lo he hecho. Lo hemos hecho Raquel Argandó, lo que lo he hecho a otro grande. Sí. Se ha mamado a Don Francisco. Y, pero, y, 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 y también en internet también lo pueden encontrar. Y sobre todo en internet, es mejor verlo ahí, porque lo pueden ver todas las veces que quieran en YouTube. Están todos los capítulos. Los van subiendo y los ponen ahí. ¡Excelente! Sí. Entonces no se puede perder la office con Luis Nieco. YouTube hay que poner la office. La office, ya. La office un cuarto. Ahí va. El miércoles. Claro, ay, que este me muerde. El miércoles, entonces. Ya volvemos con la solución de Dio Emilio, miércoles once y media en Canal 13. La office, un aplauso para Luis Nieco. Un aplauso para Luis Nieco. Un aplauso para Luis Nieco, que estuvo en nosotros. Ya volvemos con más combinación. Por fin voy a trabajar con dignidad. No voy a tener que bacharme por nadie. Aló, aló. Eh, no, llega más rato. ¡Aplauso! Recuerden que cada semana hay más vlogs de Emilio en la pantalla de Telecanal. Muy bien el muchacho que ahí tuvo que pasar su desafío del día. Fabricio Antonio. Y playa, girón. Nicolás, a continuación lo que viene es aún más Emilio. Claro, ¿por qué? Porque Emilio es una especie de condorito para nosotros. ¿Han visto alguna vez el cómic de condorito que a veces hace de loco, a veces hace de travesti, otra de cura, de canabineros? Y playa, girón. Y a continuación, por eso mismo, lo hemos enviado a un hogar de ancianos. Ustedes saben que hay muchos abuelitos que no pasan agosto. Así es, estamos en la época de extinción de los abuelos cuando empiezan a fallecer constantemente. Y por lo mismo, hemos decidido que Emilio vaya a ver a los abuelos y los haga pasar agosto. Así es, vamos a tratar de rejuvenecerlos en el siguiente informe. ¡Veámoslo! Hola amigos de Conspiración Copano, estoy en honor de abuelitos. Compartiendo porque yo tuve un abuelito que ya no está y era la única persona que me acompañó. Hace una adolescencia un poco triste y acá estamos intentando incorporarnos para rejuvenecer a los abuelitos. Sobre el mes de agosto. ¿Cómo? Sobre el mes de agosto, ¿qué es el que hay ahora? Hay un mito que dicen que los abuelitos tienen más peligro por la fecha del año. Sobre el mes de agosto, los jóvenes dicen que los abuelitos tienen más complicaciones. ¿El abuelito o los abuelitas? ¿Por qué el pañuelo? ¿Una razón especial? Sí, para verme china turbante. ¿La nueva tribu urbana? Sí. ¿Y los abuelos son una tribu urbana? Una tribu urbana. ¿Es verdad que se mueren en agosto los abuelitos? No, que es frío en ocho cuartos. Se toma un vino con harina y se le quita frío. Oye, que están cagados los abuelitos. Ya no contestan, se pierden, no saben qué hacen. Pero ¿qué podemos hacer si retrocedemos el tiempo? Maldito tiempo. Maldito, maldito tiempo. Finalmente no podemos tener tiempo. Pero ¿qué podemos hacer? Devolverlos a sus mejores tiempos. Y hacerlos vivir la mejor fiesta de sus vidas. La última. Perro, esta fiesta está que orden. Me encanta Teleradio Donoso. Bueno, ¿y quién va a ir a comprar las piscolitas? ¿Qué momento es el papá de la tete? Oiga, ¿y quién te saca uno? ¿Yo? Los abuelitos vuelven a ser jóvenes. En esta fiesta, la última. Hola perro, ¿cómo está? Esta fiesta está taquilla. Y así concluimos el rejuvenecimiento de los abuelitos en su gran fiesta. ¡Aplausos! ¡Qué bienvenido! Un saludo a todos los abuelos que quieren mucho a sus nietos. Y que participan en la novia. Los abuelos, el hogar nos queda poco. Que fue el que nos contribuyó con los abuelitos. Así que le agradecemos mucho. Hay que ir a los hogares de los cielos. Vayan a ver de vez en cuando a los viejitos que están ahí. Porque son una especie de extinción. Y porque siempre es bueno ir a verlos y darles cariño. Porque ellos nos dan cariño a nosotros. Nosotros tenemos incluso uno incorporado en la producción de Kiguti. Pero también lo queremos y le hago cariño. Chiste interno. Alarma de chiste interno. Chiste interno bruto. Pero tenemos a continuación en nuestro estudio. La posibilidad de observar a aquel personaje que todos los profesores de castellano ponen de ejemplo. Su nombre es Juanito. Veámoslo. A ver. Cada año cientos de profesores de castellano usan ejemplos con el niño Juanito. Lo que no saben es que este niño cada vez que es nombrado sufre terribles vejámenes contra lesa humanidad. Cada ejemplo en su cuerpo se vuelve realidad y sufre terribles vejámenes. Él es Juanito. El niño de los ejemplos de los profesores de castellano. Querido profesor, ¿qué es el sujeto? Como nunca entiende, como nunca entienden, el ejemplo del sujeto es el siguiente. Juanito fue el sujeto que te da por un sujeto que curiosamente fue el baterista de la banda Queen. ¡Chef Pirito! ¡Aplausos! ¡Qué notable! Ahí pasaba Juanito el niño de los ejemplos de los profesores de castellano. Pero a continuación, antes de terminar el programa, tenemos un anuncio espectacular de invitados extra. Así es, porque siempre tenemos varios invitados y esta semana no pudo hacer menos. La producción del programa, que siempre es bastante jugada, decidió traer a gente importante del mundo del espectáculo. Por lo mismo, quiero darle el pase a ciertas personas que nos van a acompañar durante este bloque. Y el primer invitado es... ¡Carol Boitila! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Carol Boitila! ¡Carol Boitila! ¡Siéntese, por favor! Nuestro segundo invitado, por supuesto, a nuestro programa es... ¡Bono Boit! ¡Grande! ¡Gracias por venir, Bono! Y por supuesto, nuestro tercer invitado es Benito Baranda. ¡Aplausos para él! ¡El gran Benito Baranda! Ahora le pregunto es, ¿por qué agregamos digitalmente a Benito Baranda si él podría llegar a venir al estudio? No lo sé, quizás para ahorrarnos plata. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien preparado? ¡Carol Boitila, cómo ha estado usted? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¡Ese no es Carol Boitila! ¡Ese es Carol Boitila! ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Contento? ¿Contento de estar en Chile? Segunda vez que viene ya. Ya se conoce todo Chile. ¡Un aplauso para Carol Boitila! ¡Cuál mercado! Oiga, y usted Bono Box, ¿cómo le ha ido? A todos le ha ido bien, parece, ¿eh? Han ganado esta plata con sus mentiras. Oiga, Bono, y usted está dedicado a la ayuda social. ¿Va a seguir ayudando a los pobres? ¿No? ¿Por qué no va a seguir ayudando a los pobres? ¿Se va a quedar con la plata usted? ¡Sí! ¡Un aplauso para Bono! ¡Bono! ¡Bono! Hay una pequeña falla. Y falta el... Para cerrar el gran Benito Baranda que está con nosotros. Benito, ¿cómo le ha pasado? ¿Fue que arretén el fin de semana largo? No, ¿qué hizo el fin de semana largo? ¡No! ¡Ay, pero Benito! ¡Pero Benito! Señoras y señores, y con estos personajes, cerramos esta amable e impresionante edición de este programa que hemos dado a titular... ¡Conspiración Copano! ¡Buenas tardes! Machín cierra con su baile. Machín, por favor, dan Sabuto. ¡Vamos teniendo, vamos teniendo! ¡Golpes bajos que duelen, que te parten el alma, que te dejan sin sangre en las venas. Se te saca la boca, te hunde si no sabes hablar. ¡Golpes bajos que hieren, que rompen amigos, que dejan su huella tan dentro! ¡Golpes bajos que vienen, remedio y defensa no hay! Hablamos de ella, cada noche los dos, versiones diferentes, del mismo corazón. Para mí era importante, y esto lo sabías, no me lo esperaba de ti. ¡Golpes bajos que duelen, más de una vez y mil veces, traicionado al final como un perro! Si una mujer te hace daño a un amigo, duele mucho más, mucho más. ¡Golpes bajos que hieren, ya había pensado y decidido pasar a los tuyos! Pero después de arrepientes, los hombres no actúan así, así. ¡Golpes bajos que hieren, ya había pensado y decidido pasar a los tuyos! ¡Golpes bajos que hieren, ya había pensado y decidido pasar a los tuyos!